hola buenos días hay f' y f' de cada una de las siguientes funciones tenemos la función f de x igual a x cuarta por e a la x eso para el tema regla del producto y cociente acá vamos a usar la regla del producto tenemos que la derivada de u por v es u por la derivada de v más v por la derivada de u en este caso podemos decir que u es x cuarta y la derivada de u sería 4x cúbica v sería e a la x y la derivada de v es e a la x entonces f' de x sería quien u por la derivada de v es x cuarta por e a la x más v por la derivada de u sería 4x cúbica por e a la x podemos factorizar e a la x tenemos x cuarta más 4x cúbica todo eso por e por e a la x que y ahora vamos a volver a derivar vamos a decir que u es x cuarta más 4x cúbica y la derivada de u sería 4x cúbica más más 12x cuadrada v sería e a la x y la derivada de u es e a la x entonces f v prima de x quien es sería u por la derivada de u es sería u por la derivada de v en este caso x cuarta más 4x cúbica por e a la x más más v por la derivada de u sería 4x cúbica más 12x cuadrada si escribimos primero la derivada de u por v podemos factorizar otra vez e a la x tendríamos x cuarta más 4x cúbica más 4x cúbica más 12x cuadrada todo eso multiplicado por e a la x podemos reducir términos si tenemos x cuarta acá nos darían 8x cúbica más 12x cúbica más 12x cuadrada por e a la x y esa es pues la solución al ejercicio 27 hay efe prima y efe prima de cada una de las siguientes funciones ok en azul está efe prima en rojo efe prima eso es todo espero sus comentarios sus likes y sus suscripción saludos y hasta pronto